Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad Que todos tus sueños los puedas lograr El tiempo es propicio para meditar Tendernos la mano Hermanos, venidos desde el oriente Aquí estamos visitados, venidos desde el oriente En busca del redentor, nacido recientemente En busca del redentor, nacido recientemente En busca del redentor, nacido recientemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!